Bueno, nos encontramos aquí en Santa Rosa, en Copetrol, con el señor Vicente Boquet. Él es el propietario de este lugar específicamente. ¿Qué vamos a conocer con él? ¿Qué es lo que hoy se está lanzando o se está realizando aquí en este puesto de estación de servicio? Gracias por atendernos. Gracias por estar acá compartiendo con nosotros. La verdad que esta es una reinauguración con la firma Copetrol, un emblema paraguayo que apostó el doctor Abraham Zapac en su tiempo, hoy ya sus hijos, ¿verdad? Y este es el fruto de un sacrificio de la familia, conjuntamente, como le he dicho, con la empresa Zapac, que es Copetrol, y brindando servicio a la comodidad de Santa Rosa y también brindándole servicio de calidad de los productos que conlleva el emblema Copetrol. ¿Cuáles serían los productos extra más allá de los combustibles que ustedes, o cuáles serían los servicios que ustedes brindan en este punto específicamente, don Vicente? Bueno, estamos con todo lo que es la FNAFTA, ¿verdad? Estándar 90, Supra 95, Suprema 97, la parte de 10, el de C50, y Elite, que es S10. También tenemos el servicio de minimarket y también estamos inaugurando, gracias a Dios, una pinturería automotriz. Próximamente estamos también teniendo todo lo que es pinturería de hogar, la parte mobiliaria, y en eso estamos, ¿verdad? Yo creo que es importante tener o poder dar y brindar trabajo a las personas, eso es un detalle muy importante, ya que la verdad que las situaciones económicas no están buenas, pero apostamos y estamos siguiendo apostando en Copetrol y también apostamos a los personales que hoy se están capacitando día a día. Yo creo que capacitándose, uno hace que todo sea posible, sea mucho más fácil, brindar servicio, exactamente, eso es lo más importante, brindarle servicio. Y podríamos decir que aquí, ¿cuál sería el impacto, no solo para el impacto del servicio, camioneros, porque es una zona productiva esta zona, y más allá de los productores típicos que viven aquí? No, como habías mencionado, todo lo que es la parte agroindustrial, plantación de soja, plantación de arroz, y la ciudad que se mueve, tanto en motos como en vehículos, ¿verdad? Y la verdad que estamos muy contentos y muy agradecidos, por sobre todas las cosas, por confiar en nuestra estación. Estación Las Rosas Sociedad Anónima para el emblema Copetrol, que es paraguayo y hay que apoyarlo. Y para cerrar, existe hoy mucha competencia, y eso hace que la competencia tiene que crecer e invertir, ¿verdad? Es así por un lado. Y por otro lado, ¿piensan ustedes en los próximos vehículos eléctricos, por ejemplo? Perdón, ¿si le van a dar algún tipo de servicio o si ya están dando? Primeramente, la competencia es muy buena. Eso hace que uno realmente vaya innovando cada día, se merece el consumidor, se merece que uno se vaya innovando. Y la segunda, el tema de la parte eléctrica, yo creo que en este mercado o en esta ciudad, creo que no, por el momento no, ¿verdad? Pero yo creo que si amerita, por supuesto que vamos a estar así mismo. ¿Algo más que quiere agregar? No, agradecer y espero que todos los que hoy están acá lo pasen bien, agradecer por su presencia, y les invito a que pasen por esta estación. Les invito también a toda la gente que venga y visite lo que es Santa Rosa Misiones. Tenemos la iglesia jesuítica, el torreón que nosotros le llamamos. También tenemos muchos lugares turísticos que pueden venir a compartir. Y desde ya, muchísimas gracias por venir y estar acá compartiendo con nosotros.